Música Elecciones del 5 de junio Legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente Debatieron sobre las elecciones para gobernador Que se realizarán el próximo 5 de junio En seis estados de la República Morena tiene una base social Porque Morena está construyendo Un proceso de transformación Porque el pueblo ya no quiere más A los que saquearon Durante el desarrollo de los procesos electorales Ha sido evidente y constante La comisión de delitos y faltas administrativas De servidores públicos del gobierno federal Por su indebida e ilegal intervención en los mismos En este Senado había prevalecido el compromiso De no contaminar nuestra vida institucional Con las estridencias de la política partidista Que con toda libertad Cualquier ciudadano Independientemente de la preferencia política que tenga Pueda ir a una urna Con la tranquilidad De depositar su voto En libertad Y sin temor alguno Les exigimos que detengas Que detengas el discurso de odio Con un trasfondo clasista Que asuman las consecuencias políticas De sus actos Y los hacemos responsables De cualquier acto de persecución Y violencia A nuestras compañeras y compañeros Minuto de silencio La comisión permanente Guardó un minuto de silencio Por la abogada y activista Cecilia Monzón Así como por los niños asesinados En una escuela en Texas Estados Unidos Cecilia Monzón Se distinguió por dedicar Gran parte de su vida A defender casos de mujeres En situaciones de violencia O abuso Debido a su formación Como abogada especializada En derecho penal Son hechos que nos tienen que indignar Y no solamente un minuto de silencio Sino actuar en consecuencia La condena y la indignación Que compartimos todos y todas Tienen que dar paso ya a la acción No es suficiente con lamentar su muerte Tenemos que convocar a una campaña Y a una estrategia nacional Contra el feminicidio